Yo si tú a mí me dio de premio esta voz Este flow feroz que te deja frozen Estas rulitas pa' que la gocen Rifen y controlen, hagan y destrocen Tú tira a león a los que digan que no Tú siempre felona, aviéntate la ambición Te lo digo yo que ya traigo mi trocón Pinche hippie mamalón, cura sos ni un tostón Nuevo beat, nuevo hit, otro estilo Suéltame el atito pa' que vean como me rifo En corto me ponto, sola las compongo Yo saco los coros, el beat lo convierto en oro Llega a brance perras, yo soy Barbarella No me creo muy vena, nada más soy la reina Venga esté bañada, que yo acá la peino Ya no esté enojada, a rapear le enseño Yo no vi, yo no oí, yo no hablé antes de suponer Primero pregunte pa' llegar en corto Es mejor que vaya solo y si quieres llegar lejos Elige bien a tus perros Diosito a mí me dio de premio esta voz Este flow feroz que te deja frozen Estas rulitas pa' que la gocen Rifen y controlen, hagan y destrocen Tú tira al león a los que digan que no Tú siempre felón, aviéntate la ambición Te lo digo yo, que ya traigo mi trojón Pinche hippie mamalón, corazón sos de un tostón En la vida hay dos cosas de las que no puedes huir Una es la traición y la otra es morir Ready to die como Biggie Y no te enamores perro Eso me dice mi tío Desde el table en el cielo Show me todo lo que traigas Saber si muy gangsta o nada más cantas Conozco el infierno, trabajé en gobierno Entro el cochinero, jale pa' los buenos No todo es bueno, ni todo es malo Hay que equilibrarlo, saber controlarlo Soy toda una fiera, yo caso la presa Sincho la chuleta pa' toda mi mesa Mi abue diario reza por esta princesa Lo que me deseas a ti se regresa Échale cabeza, cuida lo que piensas La mente no juega, menos barbarela Diosito a mí me dio de premio esta voz Este flow feroz que te deja frozen Estas rulitas pa' que la gocen Rifen y controlen, hagan y destrocen Tú tira a león, a los que digan que no Tú siempre felona, aviéntate la ambición Te lo digo yo, que ya traigo mi trojón Pinche hippie mamalón, corazón sos de un tostón Si me hablas de armas, a mí me gusta cargarlas Fijar muy bien la mirada y en cortito dispararlas Me encanta escuchar bang, bang Lo aprendí de mi apapa Cultura general, pa' que me ponga trucha Por si un día se ocupa, ya sé cómo se usa No me daño, no hago daño y no dejo que me dañen Que Diosito me regañe si yo le hago mal a alguien Llego barbarela, se acabó la espera ¿Quién va a prender vela? Si no periomera, corre por mis venas Mi flow es cajeta y Babilonia Es la empresa que me está inflando las cuentas Diosito a mí me dio de premio esta voz Este flow feroz que te deja frozen Estas rulitas pa' que la gocen Rifen y controlen, hagan y destrocen Tú tira a león, a los que digan que no Tú siempre felona, aviéntate la ambición Te lo digo yo, que ya traigo mi trocón Pinche hippie mamalón, puras onzas ni un tostón No me daño, no me daño, a los que digan que no No me daño, no me daño, a los que digan que no